Chiquitita Preciosa Y el sabor inquisito En nuestro segundo volumen Internacional primicia Para el Ecuador Y el mundo entero Sentimiento Me cautivo tu sonrisa Y tu manera de ser Nunca me vayas de mil años Contigo yo soy muy feliz Cada día más te quiero Cada día más te amo Te necesito conmigo Cada día más te quiero Cada día más te amo Te necesito conmigo Mi amor yo te doy las gracias Por darme todo tu amor Te adoro con toda mi vida Contigo yo soy muy feliz Cada día más te quiero Cada día más te amo Te necesito conmigo Cada día más te quiero Cada día más te amo Te necesito conmigo Porque no somos cuatro Ni cinco Somos Los nueve muchachos Con estilo Y calidad Me cautivo tu sonrisa Y tu manera de ser Nunca me cautivar Nunca te vayas de mil años Nunca te vayas de mil años Nunca te vayas de mil años Contigo yo soy muy feliz Cada día más te quiero Cada día más te amo Te necesito conmigo Te necesito conmigo Cada día más te quiero Cada día más te amo Cada día más te amo Te necesito conmigo Mi amor Mi amor yo te doy las gracias Por darme todo tu amor Te adoro Te adoro con toda mi vida Contigo yo soy muy feliz Cada día más te quiero Cada día más te amo Te necesito conmigo Cada día más te quiero Cada día más te amo Te necesito conmigo Te adoro Te adoro creaciones Allá en Cuenca Con cariño Y se va mi sabor Bailadito, bailadito, bailadito 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 Gracias.